En el municipio del Páramo se llevó a cabo la peregrinación a la Virgen de la Salud. Marco Tulio Quintero, a nombre de Tele San Gil, trajo material de video y audio sobre la festividad. Primero dialogó con el sacerdote del Santuario de Nuestra Señora de la Salud, quien funge como párroco. Él explicó el proceso de la celebración, sus quehaceres pre-festividad. El Santuario Mariano mal visitado en Santander es el Santuario de Nuestra Señora de la Salud del Páramo. Por eso, por medio de Tele San Gil y agradeciendo a Marco Tulio su bondad, pues la invitación cordial, queridos amigos, a visitar este Santuario de Nuestra Señora. Hoy es el día de la fiesta, pero cualquier día es bueno para visitar a la Virgen. Pues hemos preparado la fiesta con mucho cariño. Durante estos días visitamos las nueve heredas del Páramo para invitar a todas las comunidades del campo. Y lo mismo que hicimos la novena durante estos días a las cuatro y media de la mañana, con una participación muy bonita, muy alegre, muy festiva de todos los fieles. Anoche y las vísperas, la procesión de Nuestra Señora, y una serenata a la Virgen y una quema de pólvora también muy agradable. El obispo de la diócesis, en su alocución y mensaje, dirigió a la feligresía unas palabras sobre la labor de las hermanitas nazarenas que trabajan por la caridad de los más pobres y necesitados. En el Páramo, las hermanitas dominicas de Nazaret, las nazarenas, y en todas las parroquias donde hay hermanitas, pues está una congregación que con un carisma le sirve a la iglesia para ayudar a los fieles cristianos que no son religiosos o religiosas, que son los laicos, a que escuchando la palabra de Dios puedan caminar, como hoy lo hicimos en la procesión de entrada. De otra parte, la primera autoridad civil del municipio dirigió palabras a través de Tele San Gil sobre la festividad, su preparación que contó con el apoyo del Comité Local de Riesgos, el Hospital Los Bomberos, la Policía, con quienes coordinó todos los detalles de la festividad. Bueno, muy complacidos de que Tele San Gil esté hoy aquí acompañándonos, registrando realmente la magnitud de esta fiesta tan bonita de Nuestra Señora de la Salud. Son miles y miles de personas las que han venido a disfrutar de todos los actos litúrgicos, de todos los actos religiosos, de toda la programación que ha tenido la parroquia, pero también la administración municipal. El día de ayer fue un día maravilloso de muchas actividades. Antes, anoche fue la gran misa campal en la ermita, y luego a las 7 y 30 de la noche, la gran serenata con un mariachi de la ciudad de San Gil. Estuvimos hasta las 9 de la noche, acá en el templo, registrando esta serenata, y luego vino la gran quema de pólvora. El día de la festividad se celebraron 11 eucaristías, 4 de ellas en el santuario y 7 en el templo de Nuestra Señora de la Salud.